Es difícil porque no todos los vecinos están dispuestos a hacerlo. O sea, yo como vecino no voy a ir a controlar el trabajo de ellos. Ellos tienen que cumplirlo nosotros. Ellos tienen un horario de las 8 a las 2 o a las 3 de la tarde. Ellos tienen que cumplirlo, para eso les pagan un sueldo y demás. Si ellos no lo cumplen, después, bueno, responsabilidad de ellos. Y después lo que tienen que controlar son ellos. Nosotros podemos decirle, mirá, no están, son las 9 de la mañana, no hay nadie. Pero si ellos de allá no vienen a controlar que ellos cumplan con esa hora, nosotros más de informarles no podemos hacer nada. Sí, informamos, sí, no hay nadie. Pero después... Justamente, bueno, sobre este tema, algunos reclamos sobre el centro de salud. ¿Cómo vecinos, cómo ven, cómo está funcionando este sector que está allá al ingreso del barrio San Benito? Y el servicio es, o sea, es mínimo. Nosotros tenemos 40, te dan 40 turnos por mes para atender a lo que es el control del niño sano. Atención primaria a la mañana. De las 2 y media de la tarde, olvídate, no hay nadie. Te queda la gente de limpieza y olvídate, no te quedan nada y demás. Y no, o sea, por eso es el planteo, la pelea. O sea, nosotros queremos que estén la gente ahí, no de 8 a 2 de la tarde, que estén las 24 horas. Porque no nos sirve, o sea, sí sirve a la mañana para controles y demás. Pero después de las 2 de la tarde, si te pasa algo, no... Fuiste, no te queda nadie, no te ayuda nadie acá. Y si no tenés un vehículo, ya sabemos lo que pasa. Bueno, veíamos, la situación se ve agravada también por el estado de las calles, ¿no? Realmente cuesta llegar a este lugar, movilizarse principalmente para los sectores del Bicentenario, a distintos puntos, bueno, se ve complicada esta situación y se agrava con las lluvias. Sí, hoy anoche llovió, la calle 13, 22, imposible, que son las principales, son imposibles. Y ni hablar de los laterales. Las calles que son intermedias no podés pasar. Hay calles donde no podés pasar, no te pasa un auto, una camioneta, no te pasa nada. Y eso ya corresponde a la gente de, bueno, de Vialidad, a la gente, no sé, de la municipalidad. Alguien tiene que venir porque tienen que venir. O sea, no pueden pasar porque vos venís rápido por una emergencia, no pasás. Te quedaste sin auto, no, es un desastre. Entonces, le invitamos a la gente de Vialidad que se sume con nosotros, que venga a hablarnos, que venga a vernos. Nosotros lo llevamos en autos, lo llevamos a recorrer el barrio para que ellos vean cómo están las calles. La 13 y la 22 ya es imposible. Y el resto de las calles, ni sumarla. Entonces, los invitamos a la gente de Vialidad, a cualquiera que quiera venir con nosotros, habla con nosotros. No hay ningún problema, lo llevamos a recorrer el barrio y que solucionen lo que es el planteo. Porque es verdad, la ambulancia no te va a venir si la calle no está en condiciones tampoco. Hay que recordar que el servicio privado tampoco está ingresando al barrio. No, el servicio privado no te cubre. Razones todavía no hay. Supuestamente lo estaban ampliando. Razones explícitas por lo que no estaban. La última vez que preguntamos fue por qué no era el ejido urbano. Hace un año somos el ejido urbano. Somos parte de Gallegos. Ya no somos el barrio San Benito. Pero razones ellos no tienen. Al único lugar por ahí, llegan hasta la Asturia y de ahí no llegan. O sea, cuesta. Está bien, las calles están malas y todo lo demás. Pero bueno, vamos a ver si nos ayudan y seguimos juntando gente para que limpien las calles. O sea, para que pasen la máquina por lo menos para que queden mejores condiciones. Y bueno, después el servicio privado. Ellos verán después la razón. Gustavo, finalmente, bueno, esperar que esta promesa que se les hizo en la tarde de hoy se cumpla próximamente. Y bueno, los vecinos dejen de estar tan olvidados como lo están hasta el día de hoy, ¿no? Sí, nosotros, yo tengo fe de que lo va a cumplir. O sea, creo que lo va a cumplir y va, lo va a tener que cumplir porque ya se comprometió con nosotros. Porque no podemos estar esperando mañana pasar algo y, o sea, sí o sí nos va a llevar. Esperemos que se cumpla rápido el tema de la licitación y demás. Bueno, veremos, eso lleva su tiempo. Ya todos sabemos que lleva su tiempo. Puede ser un mes o un año. Pero por lo menos un vehículo que esté preparado para la gente de emergencia. Y hasta ahora eso tenemos, una respuesta de que va a haber personal de emergencia si un vehículo nos van a dar. O nos van a prestar para esa gente exclusivamente. Únicamente para emergencia. Cosas de incendio, cosas de accidente, cualquier cosa, ellos van a estar.